En este espacio el MINCAP da en el clavo en cosas que sí resultan y que tenemos vecinos, colegios que están tratando de resolver muchas problemáticas que nosotros a través del arte sí las podemos solucionar. La asistencia, el sentido de pertenencia. La verdad es que es indispensable el apoyo de los fondos de Fomento al Arte en la Educación, fundamentalmente el apoyo a los talentos. Considero que el arte no está solo en Santiago, por ejemplo. Chicos, jóvenes como de Izur, podemos tener el mismo talento, más no así a veces el mismo apoyo. Este espacio, bueno, más que nada me enseñó como a aprender a ser yo un poco más y bastante definió como mi vida porque aprendí a hacer mi música y a también tocar en conjunto. He podido liberarme y darme más confianza con la danza. Tú aprendes muy bien. El piano y yo no somos dos, somos uno. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video